Yo creo que sinceramente no es que no hayamos venido abajo. Las situaciones del fútbol tienen tres ocasiones, tres, cuatro ocasiones, no las meten. El equipo estaba bien plantado atrás, salvo las dos ocasiones sueltas. Tampoco ha sido un dominio del Sevilla en ningún momento. Al revés, hemos tenido el partido controlado hasta el minuto 80 que nos hace un gol, una jugada aislada. Y tenemos con el empate, tenemos dos más para meter, no la metemos y el fútbol perdona y pierde. Pero aún, no considero en ningún momento que el Sevilla ha sido superior en la segunda parte. Totalmente, te pones en frío, ahora en caliente no te podría decir exactamente las ocasiones, pero siete, ocho ocasiones que de siete partidos las metes siete y hoy nos hemos perdonado. Sabíamos que no íbamos contra este tipo de partidos, hemos entrenado este partido, nos ha salido a la perfección, todo perfecto, pero si tú nos metes, seguro estamos trabajando bien. Una cosa es que no hubieras creado ocasiones, que es un dominio absoluto, pero estás creando ocasiones y seguro con el Levante van a llegar los tres puntos y en casa con nuestro público seguro que va a ir. Que la vamos a meter seguro. Pues yo creo que es un mensaje fácil y conciso de hacer lo mismo y seguro que las ocasiones llegan. El problema está cuando no creas las ocasiones, cuando creas ocasiones y llegas, y además de esa manera, de bajo palo das en dos largueros, tienes uno contra uno, y te hacen dos goles en dos guadas aisladas. Vale, trabajar, seguir trabajando en defensa, por supuesto, pero seguro que la siguiente semana con el Levante nos entrenan a esas ocasiones y nos iremos con otra cara. Bien, también hay que tener en cuenta que viene de un parón, ella se incorpora una semana de entrenamiento solo, pero bueno, la verdad que muy contento con ella, tanto con Anita como con Lice, y ya tenemos los 18 al completo, la plantilla al completo, y seguro que nos va a venir genial para la siguiente semana. Que entre la pelota no por hoy, sino digamos, por la pretemporada y los tres partidos que llevamos, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, cuando entre la pelota, como bien dice, pues seguro que cambiará la suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!